Es algo muy especial para mí, la gloria yo se la doy a Dios porque Dios me ha puesto en esta posición y yo estoy muy claro de eso. Y esto es para mi familia, ese apoyo que ha estado conmigo siempre y también para el pueblo dominicano, porque yo entiendo que yo tengo mucha gente allá que me quiere, que me sigue, que ha estado siempre conmigo y me siento muy orgulloso de representar a todos los dominicanos. No solo allá, pero en el mundo, porque yo sé que hay mucha gente de diferentes lugares, en Europa, aquí en Estados Unidos, que me están siguiendo y especialmente los dominicanos aquí en Boston, que han estado muy pendientes. Lawrence, Jamaica Plain, Link, esos sitios, se les quiere.